El comienzo del torneo de apertura no fue bueno para el municipal Pérez Celedón. Perdió con un marcador de 0 contra 1 contra su similar de Guadalupe. A pesar de ello, los jugadores continúan y esperan que la historia cambie en su visita al estadio Morera Soto, cuando se enfrenten a la Liga Deportiva Lajuelense este sábado 28 de julio, a las 7 y media de la noche. Se hizo mal una cobertura y se mataron cosas de fútbol. El cambio fue eso, era para reforzar un poco las dos líneas de cuatro, con Carrillo que estaba fresco por la derecha. Sancho que ya ha jugado mucho tiempo por izquierda como nosotros y Mau que hiciera el trabajo de volante. Pero bueno, no pudimos contenerlo y nos mataron. Por ahí tratar de ser contundente a algunas jugadas que nos toquen y bueno, porque sabemos que a veces es así el fútbol, pero también no por eso también se puede perder. Son cosas de fútbol, ¿verdad? Que hoy día no merecíamos un poquito más y nos quiso hacer. Y bueno, a seguir adelante, como te digo, tenemos un segundo partido muy complicado de visita con la Liga. Y así que será la página, tratar de aprender de lo negativo. Esto recién empieza y nosotros tenemos que ir sumando partido a otro partido para tratar de llegar a la clasificación. El fútbol se gana con goles, nos faltó esa tranquilidad a la hora de la finalización. Y bueno, ellos sí la tuvieron y nos generaron esa jugada en la cual se nos afectaron un balón y bueno, pudieron anotar. Creo que después no tuvimos tal vez la respuesta para poder sacar adelante el partido, pero sí generamos, así que tenemos que irnos con eso y pensando ya en mejorar, porque bueno, independientemente del resultado, si hoy hubiéramos ganado, igual tenemos que mejorar. Así que, qué bueno, vamos a tratar de corregir esos errores, porque no solo cuando se pierde, cuando se gana, cuando se falta, siempre se tienen errores. El equipo jugó en el Estadio Cutimonque de Desamparados, porque la cancha del Reducto Generaleño está en mejoras para la colocación de la gramilla sintética. Es importante tratar de jugar hoy día en esta cancha. No conocíamos, no conocíamos, porque es una cancha nueva, nueva gramilla sintética y no conocíamos mucho. La cancha era rápida y bueno, hay que aclimatarla, porque como usted dice, no va a tocar en el futuro jugar con canchas así. Y nosotros, a pesar de las adversidades en ese sentido, en campo y de jugar visita local, vamos a tener este torneo, tenemos que estar clarito eso y tratar de en cada partido sumar como sea, porque la idea nuestra siempre va a ser clasificar para luego pelear el título nuevamente. No vamos a poner excusas sobre lo que tenemos. Así está planteado, el club está en un momento histórico, donde está renovando su gramilla. Pienso que nosotros jamás vamos a poner una excusa en relación al sacrificio que tal vez podamos hacer. Este es un equipo que ha batallado siempre, que en situaciones adversas ha sacado la casta. Así que no, 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 realmente no, pienso que no hay que ponerlo como excusa nunca y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Como pienso, no fue mal hoy. O sea, el equipo no jugó mal, lo que pasa es que uno pretende otro resultado, ¿verdad? Es una desilusión por lo hecho, porque pienso que el equipo generó como para ganar el partido. Con ese resultado, los guerreros del sur se ubican en la décima posición.